Presidente anuncia acciones para mejorar el sector salud en visita a Hospital Rural de la Sierra de Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador concretó la visita número 39 a unidades médicas rurales en el Hospital Huautla de Jiménez en Oaxaca, donde anunció acciones para mejorar el sistema IMSS-Bienestar y, en general, el de salud pública. Informó los cuatro aspectos en los que el Gobierno de México concentrará sus esfuerzos para lograr dicho objetivo. 1. Garantizar que todos los hospitales y centros de salud tengan medicamentos, eliminación del cuadro básico. Alejandro Calderón Alipi será el responsable de esta tarea. 2. Suficiencia de personal de la salud, médicos, especialistas y enfermeros. Resolver el déficit y que egresen más profesionales de las universidades. En la Ciudad de México, los gobiernos federal y de esta entidad unirán capacidades para abrir una universidad dedicada a medicina y enfermería. El presidente indicó que quienes trabajen en comunidades apartadas ganarán más. El doctor Alejandro Svarch Pérez tendrá a su cargo la Coordinación Nacional Médica. 1. Optimizar la infraestructura. El mandatario expuso que solo en Oaxaca la actual administración heredó más de 50 unidades médicas sin terminar. Carlos Sánchez Meneses es el asignado para revisar esta situación que se replica en todo el país. 2. Pacificar gradualmente a todos los trabajadores del sector salud, tomando en cuenta antigüedad, buen desempeño y recursos del Gobierno. El Hospital Rural Huautla atiende a 137.542 personas como zona de servicios médicos principalmente de las etnias Mazateco, Cuicuateco, Chinanteco y Mixteco. Ahí el presidente informó que el próximo año incrementará el presupuesto de salud a los recursos actuales del orden de 75 mil millones de pesos. Se adicionarán 40 mil. Todo lo que ingrese a la hacienda pública será para el pueblo con preferencia a la gente humilde, subrayó el presidente. Destacó que, como muestra, los municipios pobres de esta y otras entidades han recibido recursos derivados de las subastas del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Agregó que en Oaxaca se terminarán de construir carreteras y el proyecto del Istmo de Tehuantepec contempla restablecer una vía corta con ferrocarril, rehabilitar dos puertos para acercar a Asia con la costa este de Estados Unidos. En todo ese corredor del Istmo, con la participación de la gente, se va a crear una zona franca, va a bajar el IVA del 16 al 8% y va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Todo lo que es el Istmo, abundó. Reafirmó que acabar con el robo de combustible, prohibir las condonaciones de impuestos a las grandes empresas y hacer un gobierno austero permitirá una mayor recaudación. De esta forma, no habrá necesidad de aumentar impuestos, crear nuevos o incrementar el precio de los combustibles. Reafirmó que el gasto del gobierno del año pasado fue de 3 mil millones de pesos, mientras que en esta administración, encabezada por el presidente López Obrador, habrá utilizado un gasto máximo de 700 millones de pesos. Ahora el dinero del presupuesto le llegará al pueblo, no se quedará en unas cuantas manos, remarcó. El presidente expuso que los adultos mayores y menores con discapacidad ya reciben pensiones de 2 mil 550 pesos bimestrales. También habló de las becas a estudiantes de niveles básico, medio, superior y superior, con el objetivo de garantizar la permanencia en las aulas. Recordó que mujeres y hombres de 18 a 29 años son incorporados al sector laboral a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya tiene más de 900 mil inscritos. No queremos que se queden sin oportunidades. Becarios y Sicarios no apuntó. Añadió que los productores del campo acceden a recursos de manera directa desde la Tesorería de la Federación, sin organizaciones que funcionen como intermediarios. El presidente dijo que aprovecha las visitas a comunidades pobres del país para cerciorarse de que la gente realmente reciba todos esos apoyos. Haremos realidad que el poder sirva al prójimo. Estamos sentando las bases para la transformación del país, combatiendo la corrupción, expresó. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.